Vamos a bailar La cuña gachichica la vamos a bailar La cumbia gachichica la vamos a bailar Pasito para adelante, pasito para atrás Del ritmo gachichica te vamos a enseñar Pasito para adelante, pasito para atrás Del ritmo gachichica te vamos a enseñar Chichica pa' la banda, te vamos a tocar Chichica en tu coronera, la tienes que gozar Chichica, chichica, chichica rica Con huepa, con huepa, con huepa g Enseñame chica como la bailas Enseñame chica como la ves Chichica, chichica, chichica rica Con huepa, con huepa, con huepa g Enseñame chica como la bailas Enseñame chica como la ves La cumbia cachichica la vamos a bailar La cumbia cachichica la vamos a gozar La cumbia cachichica la vamos a bailar La cumbia cachichica la vamos a gozar Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás El ritmo cachichica te vamos a enseñar Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás El ritmo cachichica te vamos a enseñar Chichica pa' la banda, te vamos a tocar Chichica en tu colonia, la tienes que gozar Chichica 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 rica Con huepa con huepa con huepa que Enseñame chica como la bailas Enseñame chica como la ve Chichica 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 rica Con huepa con huepa con huepa que Enseñame chica como la bailas Enseñame chica como la ve Chichica pa' la banda solidera